¡Aca con González! Juki Martins, Martins, viene Juki, Martins, Martins para meter la centro de Martins al área, ¡ah! ¡Gol! ¡Gol, Aguilar! ¡A finales! Bueno, pero tiene que ver más el resultado del partido con el desarrollo del juego, a pesar de tener 10, no deja de buscar a Anzuategui, muy buena la pegada en el centro de Juki Martins. Martins, solo por acá, Giraldo, puede ser gol de Aguilar. Martins, solo por acá, Giraldo, puede ser gol de Aguilar. De arriba busca Anzuategui, centro de Martins. Martins, estuvo a pena de descontar, de empatar Rombón. Martins y Giraldo, Martins, Raúl Fernández. Sigue Morino, deja el camino a Fuchillo, va Morino. Lo toca por Escobar, descarga hacia atrás por Martins. Martins al arco. Buena, llegada, primer gran intento del deportivo. Va con la pelota Moreno. Toca Moreno hacia atrás. Ya recibe Martins. Hacia la izquierda. Va cuando para Farnia. Otra vez con Martins. Muestra calzadilla, prefiere por abajo. Toca a Anzuategui. Martins. Vale hacia atrás con Granados. Muestra calzadilla, prefiere por abajo. Martins. Salida después. Martins. Se quiere para Camiles. José González. Participa Luis León. La escupilla, Martins. Va por la derecha. Camacho, que se ha cruzado la frontera. Otra vez con Martins. Pues, ganado. La va a sacar Martins. Estamos en el centro. Martins. de margen parecía no 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 y y La voz avante Sigue Marti, va por afuera Sube el macho, hacia atrás Vale el turno Sigue Marti, va por afuera 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a ver qué termina haciendo el propio. ¡Martins con el centro! ¡Está llegando López! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!